Hello amigos, yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Este video es el más feliz de todos los que he hecho porque les voy a presentar mi kit de cejas. Este es un producto que yo desarrollo 100% colombiano. El empaque es colombiano, el diseño es colombiano y la materia prima, o sea, el producto es colombiano. Es una cajita, viene en cartón, es un producto amigable con el medio ambiente, no es un plástico que va a durar 500.000 años en degradarse y la tinta con la que imprimieron, el paquetico, también es amigable con el medio ambiente. Si tú ves acá, acá tiene mi logo, dice kit de cejas y acá abajito dice make up by André M. A los laditos tiene unas figuritas de maquillaje súper bonitas, entonces yo lo abro y ¡tarán! Lejos de la luz, el espejo es grandecito y acá adentro vienen estas cuatro bandejitas. Estas dos son para las cejas, es un tono claro y uno oscuro. Esta es un corrector y este es un polvo para sellar ese corrector. Viene con esta brochita que viene un lado angular y en el otro el cepillito para difuminar. Les voy a mostrar cómo se usa, es súper fácil, simplemente cogen el cepillito y se peinan las cejas para arriba. Vas a mezclar los dos tonos de las cejas, depende de tu tono de ceja, entonces como el mío es como más claro, voy a tomar el más claro y voy a hacer como una rayita que empieza así por abajo y la traigo hasta el final de la ceja y voy tomando más color y voy rellenando como los espacios donde necesito o donde no tengo más pelitos, tengo los huequitos y voy rellenando así. Y en la parte final voy a tomar de la sombra más oscura para rellenar la cola y que se me vea mucho más definida la ceja. Y ahora para la parte de arriba voy a empezar a mezclar las dos y también la voy como a poner en todo el borde de la ceja. Y donde empieza la ceja me gusta que empiece como cuadradita entonces traigo el color más claro como dibujando pelitos y ahora con la parte del cepillo solamente hago así para difuminar el color que no se vea muy marcado y simplemente que se vea como una sombra. Y los pelitos los peino así para arriba. Miren la diferencia. Esta no la he hecho y miren que se ve como despeinada, esta ya se ve mucho más pulida. Tengan en cuenta que las cejitas siempre hay que tenerlas muy bien depiladas. Yo siempre lo que hago es quitar todos los pelitos de acá abajo porque si dejo los pelitos lo que hace es que el maquillaje se me vea como sucio. Ahora voy a hacer el otro lado, entonces simplemente me peino para arriba, tomo el lado más clarito, hago como una línea desde el principio de la ceja y lo llevo hasta el final. Y al final tomo un poquito del lado oscuro y le voy dando como la forma que a mí más me gusta. A mí me gusta que no sea como tan puntiagudo acá, entonces simplemente como que trato de darle una forma más redondeada y lo difumino con el cepillo. Y listo, es súper fácil. Depende del color de tus cejas, vas poniendo más clarito o más oscuro. Recuerda que al principio debe ser un poco más claro y no tan marcado, porque si se ve muy marcado al principio nos vemos como bravas, se nos ven las facciones muy marcadas y no queremos eso. Antes nos queremos ver mucho más relajadas y juveniles. Les voy a mostrar cómo limpiar la ceja. Entonces con un pincelito plano, si tú no tienes un pincelito plano, puedes usar tus deditos. Se toma el corrector y lo voy poniendo así como limpiando la ceja. Y así me queda mucho más definido. Lo pongo en todo el párpado y este corrector me sirve de primer o de prebase que lo que hace esto es que las sombras se van a adherir muchísimo más al párpado. Entonces el color se va a ver mucho más potente. Nos van a adorar mucho las sombras a medida que pasa el día y además el párpado es como la ojera que a medida que pasan los años o cuando no dormimos bien se nos va manchando y se pone más oscuro. Entonces este corrector lo que hace es que nos ilumina muchísimo el párpado y hace que el ojo se vea como mucho más sano. Y ahora lo voy a sellar. Le tomo este que es como un color hueso, como un polvo. Simplemente vamos a sellar esto. Y ya nos queda el párpado listo para maquillar. Y nos queda la ceja súper definida y súper bonita. El lanzamiento de este producto va a ser este sábado y domingo 18 y 19 de noviembre en el bazar de Wikimujeres que va a ser en el centro comercial El Tesoro. Ahí voy a estar yo maquillándoles las cejas, enseñándoles cómo se usa y vendiendo este producto. También lo van a encontrar en varias tiendas de maquillaje en toda la ciudad de Medellín. O me pueden contactar a mí y yo misma les hago el envío. Por ahora solamente vamos a tener envíos en todo Colombia. Me pueden escribir, por acá les voy a dejar mi correo, por acá les voy a dejar mi Instagram, por acá les voy a dejar mi Facebook. Me pueden escribir por cualquiera de esos y cuadramos el envío. Entonces aprovechen y vayan y compren. Ya que se viene Navidad pueden regalarle a su mamá, su abuelita, su tía, su prima, su novia, su amor platónico, no sé. Entonces anímense, es demasiado bonito. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo me muero, me derrito. Este producto no lo suelto. Es demasiado bueno. Se los prometo que he trabajado en esto demasiado, demasiado tiempo hasta que todas las sombras, todo me quedó perfecto. Las cejas se ven demasiado naturales. No se ve como si tuvieras como ese lápiz ahí como pegajoso. Se ve una sombra súper natural. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en el próximo video. Bye.